hola chicos y chicas bienvenidos un día más al canal del ganario gallego bienvenidos a seven days to die age oblivion aquí estamos dejamos en el episodio anterior ya sabéis estamos haciendo misiones a full del vendedor no a ver si lo subimos a tier 5 para ver si cambia alguna cosita y demás otra cosa vamos a pasar a saludar y luego comentaré que hay que hacer bueno tenemos que matar conejitos ya sabéis para conseguir las patas de conejo porque están súper op una vez que tengamos este es mods mods creo que son es este el lucky rabbit y se puede poner en la ropa directamente en la ropa no hace falta ponerlo en las armaduras se puede poner la ropa y podemos poner hasta tres y te sube el porcentaje de suerte una auténtica burrada cuando es una burrada es una burrada chavales ya sabéis que este mod a la larga estás súper chetadísimo vale vamos a pasar a saludar gente a toda la a todos aquellos del episodio número 36 vale no sé si se me ha quedado algún episodio atrás si es así lo siento chavales ya sabéis que ahora pues bueno estamos con la serie también de the forest y estamos jugando grabó varios episodios de seven days to die y a lo mejor en uno no saludo y en el siguiente pues no me acuerdo a quién ha saludado y a quién no vale así que disculparme por esa parte pero bueno iremos saludando así a episodios pues que me vayan acordando así que vamos allá chavales saludos a wall killer a dragón negro a mariano díaz a diego batero a chon 1609 mario br zx de mente z dan steven bergel y ser gamer vale muchísimas gracias chavales ya sabéis por vuestro apoyo vuestros consejos y vamos allá yo creo que vamos a proseguir tenemos que ir al vendedor a coger más misiones ya sabéis que tenía de tier 3 y creo que hemos subido a tier 4 ya así que let's go he cambiado lo he puesto todo a tope ya está el juego en demente y encima que corran y todo corren a todas horas a todas horas tanto de día como de noche vale lo he cambiado a miettes ya que así pues bueno que nos suponga un poco más de reto vale ahora si no me la lían ya sabéis que ahora sí que existe una horda de estas por aquí de estos que andan por ahí por el día no la pueden liar venga vamos a coger nuestro super coche de batman que no anda un cagado vamos y vamos con nuestro cosecito leri y vamos a ir al vendedor un segundito a coger una misión me habéis dicho que vaya a la zona quemada y todo eso vale que aumentará un poquito la dificultad salirá mejor luz misiones diferentes iremos eh chavales pero ya sabéis poquito a poco chavales vamos a tomarnos la serie con calma no hay apuro vale cuando nos aburramos de esto pues ya cambiaremos de mod vale vamos a tomar unas cositas con calma vale porque tenemos toda todo un tiempo por delante amigos vamos allá también te tienes algún trabajo buscar y limpiar a trescientos y pico metros por lo que más cerca nos quede no ya sabéis este mismo buscar y limpiar a 350 metros no más y les go nos vamos para allá ya sea de día de noche ya sabéis que ahora tenemos la 249 esta por encima brutal tenemos la 249 tenemos el pedazo escopeta este que lo flipas 16 balicas tiene mira incorporada nada mal y nuestro super bate y luego tenemos el arquito pues que no le estamos dando mucho uso porque teniendo unas armas tan chetas quien quiere un arco verdad quien quiere un arco teniendo armas mega chetas lo que sí que tengo que pillarme tengo que ir cogiendo de esto para alimentarnos ahora cambio los limones antes eran limas y les go dónde está la misión tenemos que marcar la pier 4 chavales vamos progresando ya nos van a empezar a meter en edificios 8 ahora ya empezamos a ir a edificios 8 8 8 chavales y ya cuando subamos el siguiente tier ya estaría tenemos en tier 5 y vamos allá el pedazo casa está vamos al lío una mansión aquí amigos buenos días pues venga amiguetes al lío sin pensarlo ¿no? hola estoy saliendo salirá de todo aquí uy coño que hacía usted ahí agachado me quería dar el susto ¿eh? pero el susto te lo he dado yo a ti yo creo vámonos la registradora hay que ir por este agujerito tiene pinta ¿no? vosotros imaginaros que ese tío no se levanta y yo paso por aquí y me voy ya se me queda ese zombi atrás una movida tío mirad los pinchos de hierro como son ahora como son los de madera de toda la vida ¿no? vamos a venir por aquí te pedía cositas para romper aunque esto tengo un mogollón de electrical parts lo que más me hacen falta son mecánicas ya sabéis las mecánicas este plomito fuera esta madera fuera y venga esto fuera ni para que luteo chavales sinceramente vamos la tele esta ya sabéis ¿no? esta bandana es mejor que la que tenemos no voy a coger nada de eso ya tenemos un montón de tela de latón y de todo ¿eh chavales? esto fuera me voy a llevar solo las teles y esto porque me da la impresión de que eso sí que hace bastante falta pero por el resto amiguetes ¡hostias! que hostia me ha dado el no estás por la espalda ¿no? que está tonto como laggea el puto juego es demasiado ¿eh chaval? una cosa super horrorosa mira ahora como corren ¿veis? a todas horas que corren que corren así por lo menos tenemos un poquito más de reto ¿no? y esto lo tenemos aquí ya la bolsita ¡eh! otro Jason vamos a dar una motosierra alguna vez entubido parece ser que no ya no salen ya no salen en las cocinas ¿veis? las llaves para los estos no salen llaves en las cocinas ahora es de los loot que te sueltan los zombies los drops venga aquí ya tenemos una de las partes de la misión y voy a limpiar un poquito el inventario ¿vale? venga sigamos hola aquí me va a salir la de Dios hola vení, vení mira la da igual que corras señorita ¿veis? ahora las llaves solo te las dan los zombies tonto que te atascas que no puedes salir estás tontísimo pegamentos todo esto amiguetes sobre todo la carne podrida tenemos millones y las camas y todo eso yo creo que ya no sé tíos qué hacer resortes y de eso no es que tenga demasiados creo luego tendré que hacer una voy a tener que hacer una lista de lo que tengo cuidado con los zombies que ahora suben cagando leches por ahí para arriba hola vamos a cerrar aquí no sé ni para qué luteamos sinceramente debería de ir a saco a hacer las misiones me puede liar aquí un momentito corre, corre, corre corre, corre corre, que te pillo corre alguien viene intentando venir alguien por ahí ya aparecerá ya me pegará un un ostión por la espalda son como apartamentos ¿no? un poco raro este edificio hay que ir por ahí vamos a mirar aquí si sale algún individuo más nada puertos de baño que no me interesan ya cuarto de baño y por aquí que hay que subir o bajar bajar no creo ¿no? debajo es de donde venimos realmente todo cerrado me hacen subir hasta la planta de arriba hasta el tejado hola hola estoy viniendo todo el mundo correr gordito hola señorita buenos días pero cuando digo que aunque los ponga que corran chavales ya no me resulta ningún ningún problema oh una maza me ha dado milagro a ver dos mazas me ha dado me ha dado dos mazas dos mazas de tier 5 espectacular he saltado por aquí un zombo no sé si es que está abajo o está aquí arriba claro si me han enterado de mi presencia auto encuentro la señorita hola gracias por aquí es el mismo sitio por el que vinimos no puede ser no 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 es el mismo parece pero no chavales me han engañado fuera what the fuck parecía pero no hola como laguea el juego chavales creo que se está haciendo un poco injugable sinceramente no sé a que se debe chavales pero dentro de las ciudades es un horror sinceramente tengo que meter por aquí por aquí se supone y por ahí no voy ni a lootear chavales voy a eliminar a los zombies y acabar esto rápido vale vamos a ir en plan rápido amiguetes porque si no no acabamos hoy venid vamos alto por aquí para abajo vámonos buenos días quieto fiera quieto fiera ¿a dónde venid? es uno fierisimo chico luego fiera y ya estaría se supone ¿no? ¿y este qué? ¿qué te puede dejar ahí hasta que te aburrís quita tonto y abajo que queda el último allí ahora iremos el loot cheto tiene que estar por aquí por algún lugar ah pues mira un de este es una coño una registrada la de estas cajer automático hola hombre cuidado eh uff la de peña que viene aquí chaval mierita si no que raro no es una locura chaval estamos rotisimos me quitando un cagao los zombies y fuera volver al vendedor ¿vale? hecho chavales vamos a lootear pues todo esto medicinas comida bloques bloques de madera para que ya y vamos a abrir pues esto que tiene 10.000 de vida ya veis vosotros lo que ha durado con este taladro ¿no? brutal y aquí pues imagino que será para salir rápidamente por aquí ¿no? tiene pinta salida rápida aquí hay llaves colgadas para abrir algún interruptor o algo ¿o algo? ¿o algo? ¿y por dónde se salga? ¿hola? ¿habría un interruptor abajo o algo? ¿para salir modo fácil? qué raro las cocinas como podéis ver yo las looteo pero no ya no dan llaves pensaba que sí pero no no dan y tíos me faltó un botón para salir de aquí o algo igual estaba abajo y me lo he dejado no voy volvamos por la vía rápida ya está comida aquí atrás hay algo seguramente vale bueno vamos chavales terminado hasta mi cochecito bien amiguetes a ver si podemos coger una misión nocturna de tier 4 de estas de activar la electricidad mirad ballesta compuesta de tier 6 amigos el diario del cazador volumen 6 voy a coger la ballesta bueno podemos seleccionar dos así que vamos a coger el libro ya que no lo tenemos vale y puedo ver tu inventario imagino que lo de siempre esto ya se lo vimos el otro día generic arcane minimoto la glock tiene lo mismo vale así que vamos a pillarle la misión ahí está restaura la potencia 400 metros de tier 4 vale para hacerla ahora por la noche ya sabéis amigos y voy a aprovechar que son las 8 y media para ir a vaciar a casa porque me parece que hasta el bat móvil estaba cargado de cosas y no lo he vaciado antes entonces así aprovechamos hasta las 10 no podemos ir a la misión ah pues no no tiene nada pero voy a aprovechar igualmente vale voy a ir a casita amigos a vaciar rápidamente y luego ya tiramos para la misión y cambio de vehículo que no me está gustando nada el bat móvil este que es muy lentillo chavales a la hora de girar y todo la verdad que al final el mejor es es el otro este es muy bonito porque estéticamente es precioso pero poco práctico la verdad hola amiguetes ya he vaciado vale se va a anochecer son las 10 chavales se viene se viene la liada vámonos he cambiado la ballesta que he encontrado que me ha salido del vendedor la tenemos aquí ya la he cambiado por el arquito vale porque esto pues le podemos poner mirilla por 2 ya se la he puesto le he puesto 2 mods más el tensor de arco ese y lo que le hace más daño a los animales a ver a este ahora chavales a ver amigo quedaré quedate ahí quedate chico quedate ahí quedate chico quedate aquí quedate chico lo he matado casi eh chaval está muerto what the fuck le he metido 3,5 claro a ver esto chavales tengo puntos tengo 6 puntos ojo pasa que claro ahora estaba priorizando el tema de esto por las las recompensas pero si seguimos subiendo lo de de sigilo cuidado eh chavales que hago tío no sé si seguir subiendo lo de ya sabéis acabar de subir esto de una vez todos los puntos para acá encima sabes para seguir subiendo lo del trueque y lo del aventurero temerario que ya estaba a tope pero para esto me hace falta nivel 10 me hacía falta vale para que nos dean buenas recompensas y vamos a cambiar de coche no vamos a ir en ese vale ya sabéis vamos a cambiar de vehículo nos ponemos nuestro super palo y vamos en esto que tiene mucho más reacción gira mucho mejor o sea no tiene color chavales vamos así sin acelerar y ya está y llegamos igual al sitio para que no se lague demasiado y vamos allá chavales ahora empieza a llover me cago en todo tiene que llover ahora edificio tocho seguramente hasta luego edificio tocho aquí what aquí ya vinimos nos hacen repetir esta misión y let's go tenemos un motor aquí en la planta de abajo quieta señorita ¿dónde ha venido este? este ha sido el que el que ha atropellado cuidado que me viene personal de todos lados ahí viene otra tú quieta quieta ¿me traes llaves? venga amiguetes a seguir el camino que nos indica esto ¿no? puedo atajar con el taladro chavales como es de activar creo ah bueno ahí tengo que matar a los zombies también entonces es mejor seguir el camino que nos indica el juego a lo cual para no dejarnos ningún zombo atrás hola ¿me tengo que tirar ahí? no voy a tirar por aquí ¿qué hacía usted ahí señorit? no voy ni a pelar a los zombies chaval hola buenos días buenos días dios la tropa loco la tropa la tropa chavales una cosa chavales estamos rotísimos estamos ya a un nivel espectacular esto vamos a reventar y tengo que ponerme con la base ya a ver si es que quiero subir ya a tier 5 esto para olvidarnos y ya estar un ratillo construyendo ¿no? haciendo una nueva base anti horda todo esto todo esto un buitro no todo listo todo listo ¿alguien más? ¿por qué nos tenemos que bajar nosotros? ¿por aquí? ¿por aquí? ¡hombre! ¡hombre! ¡ya ha llegado! ¿qué dices? ¡qué máquina! ¿y tú qué? ¡Dios! te trituro por aquí no es no puede ser imposible por aquí sí hola buenos días buenos días hasta luego machacas hasta luego y Dios que te empodra contra la pared pues venga amiguetes la verdad que mola si con más zombies cuando ya empezamos a subir de tier ya sabéis que salen más zombies en los sitios y es una locura porque tienes que estar pendiente de que te pueden encerrar súper rápido y si me encierran bien y me pegan entre todos una hostia me ponen a bailar a ver tú ¡eh! 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 ¿dónde sale el personal chaval? vale fuera que locurote voy a bajar ya del tirón no sé si había quien aquí puede haber algún zombie más agachado hay que revisar todo bien ya que no hay nada esto por de un saltito ¿qué? ¡ah! me quedé liado por aquí chavales buenos días estoy saliendo hola amigo que te empotro jajajaja vale amiguetes ¿está muerto? está muerto del tirón chavales hola mira hostias lo petaré que dinero tenemos un montón 1.600 ¿eh? ¡ojo! hola ¡ah! ¡no! ¡que me encierran! tonto una señorita aquí fuera mírala toda contenta hola buenos días ¿alguien más? claro que sí me entero estamos rotísimos mira donde la he dejado en la estantería señorita ¿usted qué? ¿no le puedo disparar a través de esto? que falso ¿no? venga no voy a lootear nada chavales vamos a hacer vamos a hacer las misiones del tirí ¿vale? no os preocupéis por eso porque es que quiero acabar esto rápido de una vez la verdad ahora activar esto cuando se apague y pegue el petardazo se van a levantar todos los zombies seguro míralo y es que ya me lo imaginaba hola amigo ¿por dónde venís? ¿qué hacéis? romper, romper un montón de fotos aquí mirar esto hola ¿what? socorro Dios, que tiene un montón de vida ¿qué tal? un montón de vida pero no eres rival para mí y ya está despeja la zona ya solo tenemos que activar la corriente siempre se va a desactivar una vez a propósito para hacer ruido y que alertar a los zombies yo creo que está hecho así chavales para liarte la parda ¿sabes? así que a lo mejor lo suyo es primero limpiar y luego activar el generador venga ya está tenemos que pillar el lucheto una maza de tier 6 todo esto se puede vender tengo un montón de mazas en casa que no las he roto ni vendido ni nada bien vamos a sacar el taladro que acabamos antes ¿verdad? ahí estaría y let's go ¿qué tenemos por aquí? pechera de acero que creo que ya la teníamos de hecho efectivamente así que esta la podemos vender un libro que ya lo sabemos mira la receta de la maza y esquema de modificaciones de supercarga para el vehículo chavales nos ha salido el mod para hacer el turbo para los coches imaginaros el coche de Batman con ese turbo encima pero ya estaría volver al vendedor nuestro coche está en esa dirección entonces vamos a abrir por aquí y tenemos aquí una liada no puedo activar esto ¿por qué? no puedo salir por aquí no me deja mira no me deja aquí está ahora sí ¿verdad? ¿no? ¿y por dónde hemos abierto? no sé ni por dónde hemos abierto ¿eh? hemos abierto una puerta pero no sé cuál esta un baño no sé qué puerta hemos podido abrir no puedo beber ya macho con la sed ya nos van abriendo el camino estos ¿veis? doble amigos primero doble que me hago Dios Dios lo de la comida pues a mí ya te salgo por aquí hola chavales nada el vendedor no puedo ir a entregarle es una putada o sea tienes misiones nocturnas y tienes que esperar a que se haga de día para poder entregar las misiones eso es una una pequeña putadilla la verdad no os lo voy a negar me lo paso pipa por aquí reventando zumbos no hay problema vale pero menuda faenilla lo único pues no sé esto es para vender ya que vamos al vendedor pues tengo que esperar hasta las 4 hasta las 6 de la mañana mira ¿dónde vas haciendo el moonwalker? ¿por qué te vas? ¿por qué te vas? vale tengo que matar conejillos a punta pala un montón de conejetes a ver amigos yo no tengo que dar a ella luego perrito ¿no se ha muerto? el perrito no se ha muerto bueno amigo la tía la he desintegrado la he pelado y todo de una vamos a ir matando a los zombies por aquí y así subimos de nivel ¿no? hola caballero hola somos dioses del apocalipsis ahora mismo pues amiguetes mientras hace de día igual me voy a preparar bloques de más bloques de hormigón y estas cositas voy a casa ¿vale? ya cuando saca de día venimos aquí entregamos una misión y cogeremos otra ¿vale? así que cortaré vídeo por aquí voy a estar en casa preparando más materiales pues para nuestra base ¿no? todo el rato crafteando bloques de hormigón etcétera etcétera ya se aprovecho vacío y cogeré cosas en casa para vender también a ver si me acuerdo así que nos vemos ahora en un momentillo hola amigos aquí estamos a la espera de que sea la 6 para que abra el vendedor entregar la misión y coger otra ¿no? estaba buscando menas de metal para picar un montón de metal que me hace falta un montón de metal para hacer empezar a hacer un montón de acero ya que bueno tengo unos 2000 lingotes de acero así pero necesito un mogollón más pero un mogollón y he estado buscando por el mapa y no encuentro tío se supone que cada puntito de estos es metal ¿vale? cada puntito de estos es metal pero me he acercado estos puntitos y lo que hay son los agujeros de donde ¿no? donde caen los los zombies y todas las trampas estas que han puesto los del mod estos agujeros caen en el suelo tío así que ahora me pondré a buscar y minaré un poquito porque necesitamos un montón de metal voy a poner a minar un poquito y ahora que tiene que el coleguilla a ver amiguete un hacha de tier 6 que se vende por 1300 le vamos a pillar el hacha los nudillos se venden por 500 no se coger los botequines voy a coger los botequines ¿no? y el hacha ¿vale? y ahora puedo ver tu inventario y vamos a vender cositas amigos todo esto que me he traído de casa para venderle ¿vale? incluido la chita ¿vale? y los dinericos ahí está chavales ¿vale? y que hay aquí ¿vale? ahí está los dinericos unos 30 y pico mil de pasta y ¿qué día resetea el 37? estamos a día 35 chavales día de horda ¿vale? día de horda amiguetes vamos a cogerle otra misión de buscar y limpiar a 275 metros cerquita ¿vale? y let's go pero antes igual lo veamos hoy hoy nos hacemos variamos un poquito para no estar siempre haciendo lo mismo voy a ir a minar un poquito de metal fuera de cámara ¿vale? voy a marcar yo que sé chavales me voy a ir lejos a esta zona de aquí que parece que hay 3 agujeros pero algunos en la metal no sé chavales tengo que ir buscando así porque todo lo que he estado viendo hasta ahora son todo agujeros de estos chavales que hay en el suelo así que voy a ir hasta allí amiguetes e iremos dejando este episodio por aquí en el próximo episodio pues a ver si podemos ir por ahí a lo mejor y buscar otra zona ¿qué os parece? mira aquí hay un montón de metal pues aquí me voy a quedar hola el coche tú vente señorita hasta luego pues me voy a quedar aquí minando ¿vale amiguetes? ya que hay un montón de metal voy a minar un poquito y en el próximo episodio pues no sé si seguir con las misiones a ver si lo es que me interesaría sacarme de encima ya subirlo al nivel 5 vamos amigo más cachas esto fuera y ostras unos de estos militares que el 4 los vamos a guardar ¿vale amiguetes? pues lo dicho vamos a ir dejando este episodio por aquí ya sabéis si os está molando la serie pues no dejéis de apoyarla con vuestro gran like suscribiros si no estáis para más contenido de 7 days to die y nos vemos en el próximo vídeo ¡hasta luego!